En la entrevista de hoy vamos a analizar algunos aspectos de la economía actual y ver cuánto dinero necesita una familia para su vivir diario. Es por eso que hemos invitado en nuestro estudio al profesor Daniel Lajeiras, docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Vanessa. Muchas gracias por la invitación y bueno, por estar acá. Profesor, hace poco tiempo el INDEC demostró que una familia tipo, es decir, padre, madre y dos niños, necesita 15 mil pesos por mes para poder vivir, acceder a la canasta básica, lo que implicaría unos 500 pesos por día. Sí, 15 mil 451, es lo que determinó el INDEC. Eso está ajustado, lamentablemente seguimos con un proceso de deterioro del salario real, con respecto a agosto, 1,4% aumentado. Y sí, una familia tipo necesita para no ser pobre 15 mil 451 pesos. Esa canasta básica total, digamos, está compuesta por una canasta básica alimentaria y una canasta básica de servicios o canasta de servicios. Es decir, qué es lo que necesita esa familia tipo para poder subsistir durante un mes. Y bueno, vemos que, por ejemplo, para no caer debajo de la indigencia, esta familia necesita 551 pesos diarios, es decir, para poder subsistir. Y de alimentos, la canasta básica alimentaria anda en los 6 mil 332 pesos. Y tomando como referencia, por ejemplo, el sueldo de un empleado de comercio, ¿está dentro de ese promedio o en qué profesiones se consideran o qué oficios que pueden llegar a este salario mensual para no estar justamente bajo el límite de la pobreza? Y vemos que, por ejemplo, en el caso de los empleados de comercio, salvo o excepto que tengan mucha antigüedad, ¿no es cierto?, laboral, realmente están prácticamente en el límite, ¿no? Es decir, estamos hablando de un sueldo, digamos, con una antigüedad de 10 años o más, quizás andan en los 16 mil, 17 mil pesos. Si uno a eso, a su vez, le hace los descuentos de aportes y contribuciones, es decir, el neto que le queda está por debajo prácticamente de la canasta o de la línea de pobreza. Una cifra muy preocupante. Muy preocupante. ¿Y cómo se conforma esta canasta básica? Bueno, está conformada alrededor de 40 productos, que eso los elige, ¿no es cierto?, el Instituto Nacional de Estatísticas y Censo, el INDEC, donde tiene y lleva ese control prácticamente mes a mes, en el cual observa la variación que han tenido estos diferentes tipos de productos. Por ejemplo, en todo lo que es la canasta básica alimentaria, que hablamos de la de 6 mil 332 pesos, para no ser indigente. O sea, una persona, para no caer en la indigencia, no tiene que tener un ingreso menor de 200 pesos, sino ya caeríamos bajo la línea de indigencia. Porque siempre hablamos de ser pobre, ¿no es cierto?, aquel que no tiene o no alcanza a cubrir alimentos o servicios, ¿no es cierto?, o otro tipo de necesidad que le puede proveer. Recordamos que entre estos 15 mil pesos que dice el INDEC, están incluidos también algunos servicios básicos como de vestimenta, transporte. Claro, esa sería la canasta básica, ¿no es cierto?, de servicios. Es decir, por ejemplo, si ahora estamos esperando los próximos aumentos, ¿no es cierto?, de este mes que va a ser, ya se habló del gas nuevamente, se habla de nuevo de un aumento en Córdoba, también de la luz, de un 13%. Es decir, todo esto impacta directamente en el bolsillo del trabajador. Los que más están complicados, hablando de otros rubros, por ejemplo, el trabajador rural, el salario rural, también vemos los empleados de la construcción, que son cifras que realmente todavía son altas, ¿no es cierto?, por la capacidad de compra que se puede tener con los 15 mil pesos. ¿Y qué índices influyen en el cálculo de la inflación? Ahí, por ejemplo, el INDEC lo calcula a través del índice de precios del consumidor. Es decir, justamente esa es la variable que se toma para poder ajustar, ¿no es cierto?, mes a mes el valor y los precios de los servicios y de los productos que él considera, ¿no es cierto?, que son para tomar en cuenta, digamos, en el cálculo. ¿Y cómo afecta esta situación diariamente el bolsillo de los trabajadores? ¿Y cuánto le rinde el dinero al momento de ir a hacer sus compras diarias? Sí, recordemos que hace mucho tiempo ya, con mil pesos a lo mejor llenábamos un carrito y hoy nos llevamos tres bolsas en el supermercado. Sí, la verdad que si uno lo mide, ¿no es cierto?, por las necesidades que puede tener una familia, bueno, estamos hablando que el INDEC calcula sobre una familia tipo, ¿no es cierto?, inclusive hombre y mujer, ¿no es cierto?, de edades entre 30 y 50, 60 años y dos niños chicos, ¿no? Es decir, no hablemos de otras necesidades de adolescente, ¿no es cierto?, o una familia que ya tiene mayor antigüedad, digamos, sus miembros, ¿no?, mayor edad de sus miembros. Entonces, ahí vemos que las necesidades ya empiezan a ser superiores a ese límite que establece el INDEC. Digamos que uno lo ve, ¿no es cierto?, y lo siente cuando realmente va al supermercado y bueno, si no elegimos y no cuidamos bien el dinero, prácticamente se nos va enseguida. Es decir, estamos hablando que si uno divide, ¿no es cierto?, los 15.450 divididos los 30 días del mes, estamos hablando de un promedio de 500 pesos diarios y si uno ve lo que sale un kilo de carne, por ejemplo, más, otros productos más, sean, ¿no es cierto?, estos alimentos vegetales, ¿no es cierto?, o verduras y frutas, prácticamente con ese importe no sé qué cantidad realmente se puede comprar. Sabiendo que una familia necesita también lácteos, ¿no es cierto?, leche para sus hijos, no hablemos de gastos en medicamentos, es decir, vemos que no es suficiente y hoy en día si se da la realidad, ¿no es cierto?, de que si el hombre trabaja, es el único sostén de familia o del hogar, no le alcanza para cubrir todo, ¿no? Es decir, hoy vemos la necesidad que existen en estos matrimonios realmente de que tanto hombre como la mujer tengan un ingreso para poder subsistir y sobrevivir, digamos, en el mes. Profesor, ¿y cómo se ve esta situación del otro lado, del lado de los comerciantes que obviamente ven afectadas sus ventas? Sí. En todos los rubros, digo, ¿por qué? En todos los rubros. Sí, sí, te damos un ejemplo, como estábamos hablando recién, por ejemplo, un empleado de comercio con ya 15 años de antigüedad en su empleo, que puede tener un promedio, un salario, digamos, neto de bolsillo de 17, 18 mil pesos, si le restamos los 15 mil que nos hace falta para vivir, le sobrarían solamente 2 mil pesos prácticamente. Entonces, no llega a 100 pesos diarios, ¿no es cierto?, para poder destinarlo a otro tipo de gustos, ¿no es cierto?, o de cubrir otro tipo de necesidades. Es decir, es muy poco lo que le queda al consumidor para poder hacer frente a una compra. Por eso también se nota esto en el uso, a lo mejor, de tarjetas de crédito. La gente trata de financiar, ¿no es cierto?, una compra más en tema electrodoméstico. Sí o sí es en cuotas. Es decir, es muy raro que una familia compre un producto todo de contado. Pero tengamos en cuenta también, con respecto a las tarjetas de crédito, que ahora ya sacaron las cuotas sin interés. También tienen un interés de acuerdo a la cantidad de cuotas. Es decir, esa es otra realidad también que sufre el consumidor, ¿no? Es decir, ya vemos que las posibilidades, digamos, de financiación son pocas, inclusive muy costosos. Hoy en el día el promedio de tarjetas en general andan entre el 50 y el 60% o más, a veces, de intereses, ¿no?, de financiación en cuota, salvo aquellas financiaciones, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la hora 12, en la hora 18, que andan en un promedio de 20-25% anual, ¿no es cierto?, en el costo financiero de la tarjeta. Así que también eso es otro deterioro, digamos, del salario que está sufriendo la familia tipo, ¿no? Profesor, ¿cómo ve que va a seguir esta situación de acá a fin de año, teniendo en cuenta también que se acercan las fiestas, obviamente las reuniones aumentan y los gastos también? Sí. Bueno, yo pienso que los gremios, si bien ya hay acuerdos pactados, ¿no es cierto?, falta un aumento de noviembre, ¿no es cierto?, en algunos gremios, otros en diciembre, pero siempre está el reclamo, ¿no es cierto?, de poder cómo hacer frente, ¿no es cierto?, a la canasta navideña, ¿no?, es decir, cómo hacer frente a los gastos que se vienen en las fiestas. Yo pienso que los gremios en este caso van a hacer un reclamo, porque sí, los salarios en general no son muy ricos, digamos, y en sobrantes de posibilidades de comprar otra cosa que no sea lo elemental, ¿no? Bueno, profesor, muchísimas gracias por haberme ahí. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y, bueno, siempre estoy dispuesto a sus invitaciones. Muchas gracias. Gracias. De esta manera, entonces, pasaba la entrevista de Universidad de Informe. Gracias. Gracias. Gracias.